y así continuamos señores y señores pues allí la esmeralda pues estaba al pie del cañón señores y señoras pues ella dice que nos quiere enseñar lo que son una fotito allí cuando ella es el gruador de kinder a kinder ya vamos a ver que como es el hermano de mariela es el hermano de mariela la andrea algo es para mi hermana a la yuca de noveno no lo conozco cuando recibió el diploma acá la saludito para el señor yesenia yo sé que cuando se graduó usted de 18 años viéndolo bien usted parecía más mujeres mire pues hasta la meta que llegó el grado se ha logrado como la ve y hace mucho esta muchachita está a pasos de lograr un grado pues hermoso pues no es necesario que vaya todos los días puedes estudiar a distancia o si se pudiera en línea también está bonito fíjese Juan porque Fíjese que está bonito porque esa distancia yo pienso de que los sábados puede estudiar los sábados puede estudiar y día de semana pues ella sabe que trabaja lo normal salimos a las cinco así de trabajar y a esa hora ella se dedica a volar lejos es una oportunidad es una oportunidad a volar lejos a todos a los deberes se acuerdan a los deberes a Chepito y su padre un cara mira a ver mira lo que está comiendo no por eso lo estaba haciendo yo siempre bueno agradecerle a ella la entrega por compartir eso lindo recuerdo yo sé que ella pues le trae chulada de recuerdos lo que son ahí el estudio la verdad y me hace llorar saben que yo estudié de primero hasta sexto yo a mí primero y llegué hasta séptimo ahí para allá no quise fíjese que donde nosotros vivíamos vivíamos en la Poza de la Cruz solo planada solo planada subía para arriba por unos caminitos callejones y los suscriptores que son compañeros míos que son nativos que son de aquí a El Salvador que estudiamos juntos yo pues les envío un fuerte saludo y que ellos se encuentren bendiciones pero lo que les quiero decir Juancito es que estamos hablando de dos horas horas trepadas horas trepadas para ir hasta allá para arriba para abajo llegaba 5 a las 12 al río viejo a vestirme a poner mal uniforme pues yo fui en un liceo cristiano no era escuela no era escuela de gobierno entonces llegaba a las 12 a bañar al río a vestirme sin almuerzo y volarle penca porque a la una y quince estábamos adentro entonces para mí pues no era fácil porque me tocaba trabajar no era sin carrera pero era duro esa experiencia que cuenta este aquí Benjamín yo creo que a varios nos asusten a varios de seguro era era difícil estudiar porque quedaban las escuelas pues estraviadas lejos gracias a Dios podemos hacer unos ganchos ahí en unos garabatos pero lo buscamos si así es yo a la Andrea pues la felicito yo igual la felicito por el logro que hace nueve años y aunque se sufre también porque no es fácil se sufre uno cuando está estudiando uno tiene pues muchas dificultades allí a veces es económico correcto pues tiene muchas dificultades Andrea hasta que grado dijo que usted sacó? noveno hasta noveno y su mami allí hasta que grado estudió ella yo no puedo nada fui a la escuela pero no pude no pudo a la nocturna va ok yo solo a cocer leche iba bien que si pota solo a cocer leche usted no conoció a la maestra Juancito a cual maestra? a la finada difunta Rosario Rosario la de la escuelita para ahí que si lo oye mencionar la esposa de don Carlin y mencionar pero quizás a cocer leche de cabra a la ponida de la que pero no crea yo puedo algunas cositas si no creas no creas no creas no creas cual es la inteligencia de Marisela Juancito ajá de que ella pues no número no puede pero allí le pone unos puntitos de ella sabe cuanto vale y cuanto lleva además por lo menos si hay alguna cuestión que por lo menos una venta verdad si hay algún shampoo que vale 3 3.75 le pone un punto grande y 3 chiquitas tío 3.75 ahí se ubica tiene mucha razón pero ella conoce las letras pero al unirlas ya no no logra entablar las palabras igual igual mi mamá se puede las letras está nada más pero ya cuando las letras llevan digamos el tren lleva T-R-E-N ya no las puede leer ya no las puede leer solo eso ahí la pati no estudió también y ella ella en el teléfono ella los mensajes bien los lee y se queda mire tal volando le ha mandado un mensaje ¿qué dice? así es conoce bien las letras ella las puede unir ella puede unir las palabras lo que no puede casi que es escribir un silabario fácil un silabario de aquellos de antiguos nosotros estudiamos en ellos silabario y enseñarles las vocales también fíjense que hay muchas personas que no aprendieron a leer y este con un teléfono se aprende a leer rápido porque el teléfono cuando uno pone una letra ahí le tira la palabra entera y eso le va ayudando poquito hasta que llega a un punto que aprende a leer porque ya le pasó a una de mis hermanas ella no podía nada y empezó así hasta que aprendió la cosa fue así mire Juancito de que ella conocía las letras y que las conocía y se ponía a imaginar esta letra me llega como que es un hombre de fulano así verdad un hombre de persona un hombre animal entonces ella hacía esta letra y esta es la otra y formaba la palabra entonces la maricela lo que le falta es eso porque las letras las puede hacer si las conoce su firma en algo y la tiene eso es bello y yo puedo leer escribir hice mi firma normal y ya cuando fui allá no la hice tres veces me enojé dijo aquel y las iniciales puse casi yo iba junto la hice tres veces no y fíjese que como está diciendo Manuelito mi papá dice que él pues la pobreza de ellos fue muy grande más antes pero él solito aprendió a escribir y a leer mi papá puede escribir y leer y le puede hacer una cuenta si usted pone un noveno grado o una bachillera que le haga una cuenta lo pasa en la cuadra rapidito le dice cuánto es si ver a mi papá él no puede leer y ni puede los números él no sabe leer una cantidad de números pero para hacer una cuenta para darle un vuelto a alguien estos dos cincuenta él es pero mente para eso ellos costumbran decir tostones tostones ajá y este si no se les pase el tostone que tú pesetas ajá pesetas ajá pesetas saluditos para el papá Alonso Flores saluditos para las personas que no pueden leer ni escribir pero para hacer cuentas son una máquina eso es bello y además también fíjese que es suscriptora de nosotros igual ahí papá saluditos para mi mamá José Faría de Flores saludos bendiciones para ellos se les agradece muchísimo te vas a reír chepita no pues mi papá dice que le da risa que no vas a ver las noticias pero no estoy divirtiendo te divierte viendo los videos de todos nosotros dice pero de las locuras que hacemos ahí lo que más le da risa son las cuestiones de este más rico de Kike no paran de decirle adiós manro de la milpa ya como quien dice paso no tiene mucha razón hay muchas personas que les ha agradado el carisma de cada uno porque no con todo congenia uno pero hay muchas personas que congenia con uno porque dice mi amiga Edith allí que le grabaron un pedacito de video a Kike cuando estuviera comiendo porque él dice que le agarraron un remascado como cuando las vacas están bueno eso lo voy a decir yo como cuando las vacas están remascando él no para él no para se saborella depende del exquisito sabor que tenga la comida así de saborella pero hablando o no bueno comiendo y hablando es lo mismo usted le agarra saboreado por eso si es normal es que no se deja sentar una mosca aunque no se come usted le agarra saborella y como los nervios lo traicionan a uno o chupadecito siete sabores siete sabores siete sabores hay que opinar los suscriptores el apodo de marisela o el apodo millo un palo de siete sabores cuando uno está disfrutando cuando uno está disfrutando de lo que hace uno está saborella pues si pero el amigo manro como dice juancito pues a veces la broma de nosotros algunos les parecen de agrado hay algunos que no pues o sea en los comentarios en los comentarios ahí vale todo yo creo que pues ajá pues ahí me contaba su esposo que dice que él pues estaba viendo bueno usted revisó un video que donde nosotros con René salíamos y usted no aguantaba la risa no sé en cuál video fue pero que hacíamos unas bayuncadas con René y usted se ponía a chistar pero no sé si cuando estábamos haciendo las actuaciones yo que no dejaba de chistar ajá cuando estaban supuestamente pues que estaban haciendo la de ladrón ahí eso eso para que él los comentó medio sobre eso si dice que vamos a grabar allá quizás fíjese juancito que yo estuve trabajando unos días aquí ahí enfrente y y ella aquí sentada en esta silla aquí y yo salía con la carretera sacando tierra allí y yo la miraba ella aquí con el teléfono pero una risada que se tiraba y yo me le quedaba bien decía yo con quien ríe tanto la madre hasta que me escupo duro y me vine allá a ver con el teléfono estábile oye es divertida hasta que no vio el video ahora nosotros estamos invitados aquí en la casa y es suscriptora viejo verdad que es suscriptora saludito bienvenida gracias por visitarnos si estamos en la casa juancito yo creo que Rene y Carmelo querían secuestrar a Noemí ah bien si se olvidaba el tabaco bien bonito mi padre y le falta juancito hoy que hoy que vea el del pinche el pinche cumbión este esta buenísimo mmm yo creo que le va a pasar lo que le pasó a él que algo se pone como a llorar como que ya casi se orina ya lo vamos a sintonizar hay personas que si cuando están viendo algo que les causa mucha risa hasta lloran si no a mi no está antes me agarran Cuba verdad que si vaya pero Juancito con con Rene y Mariela tienen bastante de que ellos dan pues sacan todo una dinámica tremenda pero igual nosotros también algún día vamos a ir dejando la vergüenza muchas no hombre usted lo saca una sonrisa cuando empieza a hablar como cierta persona porque no los habla un poco así en frente de ella que tal él está viendo ahí dale dale si quiero este abrazo yo ahorita saludos para todas debe ser que se me olvida hombre este Eric me pasó una sufritora un día que me hizo que hablara así con ella por teléfono no se me olvida el nombre de ella pero saluditos saludos y bendiciones ahí para esa persona eso que hablara como hablaba porque yo sé que había ratitos que ella andaba algo así como rendida de mal humor y luego se buscaba esos videos y a modo de que se le despejaba y volví a reír bueno agradecerle a todos los amigos pues ahí saluditos y bendiciones para mi amiga Mirna para mi amiga Petra Herreros y confirmarles decirles que si Laurita el chambelán va a ser este jocote tierno aquí Esteban pues agradecerle Andrea antes que nos retiramos de acá alguien algún saludo en especial que quiera mandar saludos a todos los amigos que me escriben ok saluditos entonces Antonio Edel Flores Raúl Martínez también a la amiga Yami saluditos y bendiciones entonces agradecerle a todos entonces los que estuvieron pendientes allí pues los vamos a ir palmero troquero bendiciones y con estas imágenes almero águila me dijo el amigo troquero no hombre usted me dijo por qué no se dejó la lata de gaseosa mejor que bajara la última gotita si este charquito de agua de que aventó eso bueno con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo pues y vamos a aparecer en otro lugar gracias por estarnos acompañando así que nos vamos a ver en el próximo señores chau